Cuando se lo llevaba la policía, lo agarraron ahí, dicen que hubo corrida, porque robó una cartera a una chica, se refugió atrás en el baldío, vino la policía y cuando abría el negocio justo a las 5 de la tarde, se lo estaban llevando. ¿Había escuchado los gritos de la víctima? No, no. Las corridas sí, pero no se sabe de quién fue, porque uno de adentro no sabe si están corriendo porque robaron. Escuchaba las corridas, sí, pero después de eso. ¿Y si los propios vecinos lo golpearon? Los vecinos, y cuando se lo llevaban se veía que estaba, cuando lo cargaron en la camioneta se veía que estaba golpeado. Sí, estaba golpeado, eso sí se vio. ¿Era persona conocida en el barrio? Me parece que sí, que es de acá del barrio. Ahora, no sé ni la policía ni el nombre, no sé, porque la verdad es que no lo conozco. ¿No se dice que tienen miedo de la situación del barrio? Es que tienen miedo, es como todo, nadie se mete. Cada uno atiende lo suyo acá, ¿viste cómo es? No, pero miedo no, tampoco para tanto. ¿Se asegura la zona o no? Nada. ¿No? Acá todavía, de Alén para acá todavía, no es que sea una panacea, pero... Pero algunos apellidos se repiten. Es, son siempre los mismos, la policía es alguien, son siempre los mismos, no, no, no. No es tan complicado esto, acá en el barrio saben que no es cada uno quién es quién, pero hay que decir también que dentro del barrio no hacen macanas, las van a hacer a otro lado.